Pero miren, queremos saber la opinión de la abuela materna, porque ese sin duda es nuestro ser más cercano cuando somos mamás, nuestra mamá y tu mamá está hoy aquí también presente en la visión. Te mando un mensaje, Andrea. A ver, mensaje. Mujita, no podía faltar yo en esta celebración, en este homenaje tan lindo que te están haciendo. Te estás cenando como mamá y has sabido hacerlo extraordinariamente bien. Felicitaciones, mi amor. Estamos felices con nuestra nietecita, nuestra princesa Emilia. Nos ha traído muchas alegrías a nuestras vidas, a los abuelos, a la tía Carito, a los primos. Así que te mando muchas bendiciones. Le pido a Dios que te ilumine para que puedas guiar bien los pasos de mi vida. Te amo muchísimo y aprovecho para también mandarle un saludo muy especial a mi otra hijita Carito, mamá de mis otros dos nietecitos. Gracias, gracias, gracias hijitas. Nos han traído muchas alegrías. Te lo deseamos muchísimo. Dios la te. Dios la te. Con tu amor. Ay, mami, tan bella. Y ella no le gusta todo eso de las luces, cámara de acción, entonces sobre todo gracias porque sé el trabajo que le cuesta aceptar una invitación así. O sea, nunca lo hace. Y nos reveló algo. Muchas gracias. Nos reveló algo adicional. ¿Qué? Que tú eres un poquito más sobreprotectora que ella. Que lo que ella fue contigo. No, yo pensé que... Pero, mami, ¿en serio? Yo pensé que tú habías sido muchísimo, muchísimo más, no puede ser. ¿Cómo la recuerdas tú en tu época de infancia, Andrea? Ay, tan bella mi mamá. No, mira, recuerdo que siempre estaba ahí. Pues, siempre, siempre, siempre. Llegamos del colegio, ahí estaba. Llegamos del colegio, ahí estaba. La recuerdo en cada momento haciendo las tareas, por ejemplo. O sea, ella siempre estuvo como muy pendiente en la parte académica y apoyándonos y explicándonos. Y nos recitaba mucho. Yo no sé si por eso tengo buena memoria. Porque como que nos recitaba y nos recitaba todo el tiempo las tablas, las... No sé, lo que nos tuviéramos que aprender para las tareas y para los trabajos. Y eso es como lo que más recuerdo. Sobre todo la presencia... Qué bonito. En cada instante. Siempre, siempre, siempre estuvo ahí en la casa con nosotros. Qué bonito. Quizás ese lado sobreprotector era porque tú eras la mayor de tus hermanos. Sí, pues, ella me dice que... Obviamente uno no lo recuerda, pues, pero cuando yo estaba bebecita hace... Hace muy poco. Dieciséis años, diecisiete, dieciocho. Si no vamos a entrar en detalle ni más falta. Sí, sí, sí. Estaba, mejor dicho, ni al baño. Pues, todo el tiempo, todo el tiempo en esta emoción del primer bebecito. Ahora, si ella me ve que yo soy un poco más... Guau, todo eso hay mucho. Es que tú tienes lo que nos contabas ahora. Tienes la rutina, está el momento especial del baño, está el momento de la dormida. ¿Cómo es el momento de la dormida con Emilia? Cuando la vas a dormir, Andrea. Mira, a ella no le gusta dormir mucho en el día. Pero eso sí, si ella en el día de la siesta que está haciendo hasta ahora, que ya se levantará sobre diez y media once de la mañana más o menos, en la tarde, si acaso media horita, cuarenta minutos, y pare de contar, he oído que muchos bebés dos, tres horas y por la tarde hacen una siesta muy larga, ella no, ella no se quiere perder de nada. Pero eso sí, a las seis de la tarde, en punto, quiere estar envuelta en su cobija, con luz apagada y zeta, 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 ya durmiendo. El momento de la dormida, pues bueno, va antes un baño muy breve, como refrescante. Bueno, antecitos del baño ha comido, ya como mañana cumple siete meses, ya llevo varias semanas comiendo, comiendo. Claro. Entonces, su sopita, exacto, en la noche le damos su sopita de verduras, con un poquito de carne o pollito así, casi polvito. Después la bañamos, corto, un baño rápido, y ya, se duerme tranquilita, su cobijita, un poquito más de leche. Y es buena, ¿sabes que ha sido buena huésped? Sí. Sí, ella ha dormido tranquila en las noches, es una maravilla también, ¿no? Y se acostumbró rápido, porque también estaba preparada, sobre todo en esas primeras semanas, para tener unas noches un poco más, ¿no? Ojerosas, sin tranquilidad. Y aunque sí, son duras por la lactancia, pero igual ella se levantaba, comía, se dormía, o sea, no se quedaba pues así como inquieta, ni nada de eso, siempre, siempre la noche la ha usado muy bien para dormir. Qué bonito, esas imágenes que veíamos, además a través de Twitter también nos regala las imágenes como esta, acompañarla a descubrir el mundo, mi mejor trabajo. Estabais en la playa acá, ¿no? Sí, 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 aprovechamos el puente para un encuentro familiar, estábamos en la playa, entonces por primera vez se metió al mar, y le pareció lo máximo, lo máximo, lo máximo, la arena no tanto. No, 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 como que la senté ahí cuando estaba en la foto, la senté como para que sintiera textura y un ratico jugó así como con los taloncitos y todo, pero después como que yo creo que, ay, esto me está incomodando y como, ah, yo dije, bueno, vamos paso a paso, un poquito nomás y después volvemos a inventarla. Y como Andrea dice, pues ha sido un suceso, sin duda, en toda la familia, el tema de Emilia, tus hermanos, tu hermana, tus sobrinos, también quisieron decir cositas y te enviaron mensajes. Ay, a ver. Hola, te quiero desear un muy feliz Día de las Madres, te acabas de desempeñar un papel espectacular, porque siempre ha sido la mejor hermana y la mejor hija. Te quiero mucho y te mando un besito. Día de la Madres, Día. Te quiero mucho. Chao. Muy como. Día de la Madres. Se nos quedó. Ahí estaba tu hermanita, sobrino y el tercero, ¿quién era? Mi sobrino también. También, tus sobrinos. Mi sobrino mayor, Juanca, no lo puedo creer. O sea, les juro que son, o sea, Juanca, mi sobrino mayor, reservado, pausado, tímido, diría yo. Bueno, Nikito sí es un poco así, más extrovertido. Pero mi hermana también es, o sea, no le juega mucho a esto de las cámaras, porque no, no. Lo hemos conseguido, Mónica. Un saludito para Andrea. Ay, muchas gracias. Andrea, tú habías sido una excelente tía y uno se imagina que ese es el amor más grande, pero cuando llegan los hijos, todo cambia, ¿no? O sea, dicen que realmente se estrena como totalmente el corazón y es una emoción muy grande. Vamos a volver con Andrea Cerna en segunditos, porque hay todavía mucho tema por hablar. Está haciendo unas giras maravillosas y queremos seguir recordando aquí en Bravísimo, porque inicialmente tú te veías como una economista en tu vida. Yo no puedo creerlo, Andrea. Sí, al principio yo me soñaba yo, gerente de banco. Pa' esa voy, pero se desbarató un poco ese plan. Sí, un poquito, un poquito ya vamos a hablar de eso.